Recopilación de teorías de las perrerías de Mike de suscriptores, parte 10 Teorías de las perrerías de Mike de suscriptores, parte 46 Si tienen una teoría comentenla y podrá salir en un próximo video Esta teoría es de Zenitsu Gatsuma Si te acuerdas de mi teoría Tenía su cuerpo pero los ojos de Exe y la piel más oscura Y le lanzó el Kamehameha morado Y todos ahí murieron Igual es su versión del futuro Pero Mike y Trollino y Willy Exe reencarnaron Trollino.exe sin corona, Willy con garras creo Y Mike.exe usa unas vendas Y ahora es un adulto más flaco Y esa es mi teoría Teorías de las perrerías de Mike de suscriptores Parte 47 Si tienen una teoría comentenla y podrá salir en un próximo video Esta teoría es de fan de los compadretes Esta teoría ya la comenté pero me he dado cuenta de que es algo distinta Otra estaba mal explicada, por así decirlo Pero bueno, aquí va A ver, creo que muchos pensamos que Mike y Exe son contrapartes Y eso la verdad es muy cierto O eso parece Bueno, Shu está ahí como en el medio Lo único que su dimensión no es un reflejo ni está relacionada directamente con las de Mike y Mike.exe Aunque se podría decir que es el pasado Pero esto no está confirmado O sea, podría decirse que es un universo alterno Está en medio del universo One y el universo Exe Y ahora nos tenemos que ir a las capas Sí, las capas Y dirán ¿Qué tiene que ver las capas? Primero tenemos que recordar de qué color es la capa de Exe Y la de Mike Siendo el Exe roja y Mike verde Estos son colores que tienen algo en común Y es que son opuestos En el círculo cromático A esto se le llama colores complementarios ¿No les suena algo opuestos? Exacto, Mike y Mike.exe son opuestos entre sí Además de que no acaba aquí Sabemos que las personas distintas se complementan muy bien Aunque no estén muy de acuerdo en algunas cosas Pero ojo, esto no es todo No señores y señoras Aún hay más Resulta que el rojo es un color primario O sea que de él surgen el resto de colores Y si se junta con otros dos colores primarios O sea, azul y amarillo Pero bueno Los otros dos no importan Volviendo al tema del verde Es el único color secundario Surgiendo del amarillo y del azul Esto nos da a entender que Mike.exe fue el primer Mike O sea, ser que es del futuro de Mike Como él mismo nos dice Y aún hay más cosas Verán, he investigado Y resulta que si juntas el rojo y el verde de amarillo ¿Y saben quién no tiene capa? Y su color predominante es el amarillo Exacto, Mikechú Por lo cual esto nos podría dar a entender Que es una mezcla de estos dos colores Por lo cual esto nos da a entender Que es una mezcla de estos dos A su mundo O también se podría interpretar De que su dimensión está entre las dos De los otros dos Mike's No sé si esto es mucha locura Pero por alguna razón Todo cuadra Tal vez Mike lo hizo a posta No lo sé Pero sin duda No creo que esto sea casualidad Teorías de las perrerías de Mike de suscriptores Parte 48 Si tiene una teoría Coméntenle Podrá salir en un próximo video Esta teoría es de Ivana Morales J4R Mi teoría es que Mike y Aquela tenían padres A la mamá le llamé Canela Y tenía una corona Y se parecía a Mike Pero una prueba con los poderes de agua Hizo que la pobre terminara muriendo Aunque Mike piensa que sigue viva Y que la encontrará algún día Mientras al papá le puse Rex Era un gato azul Igual que Aquela Cuando escaparon del laboratorio Él se llevó a Aquela A quien le enseñó a robar en las calles Y en una de esas le regaló un plato Lo que hizo que comenzara a obsesionarse Con las cosas brillantes Ese plato aún lo tiene en su mochila Robin los encontraría Y cuidaría por un tiempo Pero un día los científicos los encontraron Robin logró esconder a Aquela en su bata Pero a Rex se lo llevaron de nuevo al laboratorio Para intentar crear otra Canela Y tener más mutantes Aquela tuvo que ver Cómo se llevaban a su padre Causándole un miedo al abandono Postdata La razón por la que la llamaban Aka Era porque Aunque sus padres sabían hablar Eran más animales Caminaban en cuatro patas Y hablaban con dificultad Lo que hizo que llamaran a sus hijos Mike y Aka Por más que lo intento No puedo evitar pensar Que algo como lo que sucedió en esta teoría Sea lo más probable Pues parece que en ese caso No se libraron de algunas secuelas Como traumas y apegos emocionales Teorías de las perrerías de Mike de suscriptores Parte 49 Si tienen una teoría Coméntenla y podrá salir en un próximo video Esta teoría es de travesuras y juguetes 9405 Contaré la historia del exe Del multiverso donde hay tres dimensiones ¿Ok? La historia comienza en el laboratorio Donde aquel a exe y Mike exe Estaban en una celda Aquel a exe odiaba al exe Y siempre lo molestaba Le pegaba Y un día pasó lo de la explosión Aquel a quiso dejar a Mike exe atrapado Para que muriera Pero exe logró escapar junto con ella Luego los encontró Roberta Ella parecía tener moretones Luego llegan a la casa Y Trolli le empieza a gritar a Roberta Y le pregunta para que trajo animales Y ella le dijo que solo quería traer al gato Pero el perro lo siguió Pasaron días Y Roberta, exe y Trolli, exe Amaban más a Kela que a exe Pero un día Roberta y Trolli No tuvieron una discusión Y Roberta le aventó la corona en la cara Y se fue para siempre Luego de unos años llegó Karma Y a Kela exe quiso entregar el cristal del exe Pero Mike exe lo evitó Y absorbió todo Quedando solo Pero feliz de no tener que aguantar más sufrimiento El fin Esta teoría me recuerda a la percepción que teníamos de los exes Hace unos años atrás Cuando la historia de Mike.exe no estaba muy avanzada o muy desarrollada Incluso yo llegué a creer que su locura era efecto secundario de todo el sufrimiento que había padecido en su mundo Y que por eso le era tan difícil hablar con Mike Teorías de las perrerías de Mike de suscriptores Parte 50 Si tiene una teoría comenten le podrá salir en un próximo video Esta teoría es de No Santai el Pro XD Mi teoría es que Karma atrajo el cristal Porque era el portador Así de simple era Y por eso hay que tener en cuenta que el portador de un cristal legendario puede atraer el cristal Y tienes razón No Santai Ya que vimos que tanto Mike.exe como Mike pueden invocar a sus respectivos cristales Así que tiene sentido que no sea diferente con Karma Si les gustó la teoría denle like, comenten y suscríbanse Nos vemos Chau Chau